Buenas tardes. Desde la sede de Semana en el norte de Bogotá, para Semana.com y Facebook Live, vamos a analizar una noticia que se acaba de producir en el Congreso de la República. Se hundió uno de los aspectos que se consideraba más importante desde el punto de vista político de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC. Me acompaña Larisa Pizano, editora política de Semana, y Camila Restrepo, editora de Orden Público, también de Semana.com y de Semana, y desde el Congreso está Rodrigo Urrego, editor político de Semana.com, a quien le voy a pedir, Rodrigo, que nos cuente exactamente qué es lo que acaba de ocurrir en el Congreso de la República, en el Senado. Rodrigo, pues buenas tardes. Un saludo a los compañeros y a la audiencia. Pues hace muy poquitos minutos la plenaria del Senado debía resolver la conciliación de la reforma que creaba las 16 circunscripciones de paz. Estas se habían volatado desde el día anterior cuando un grupo de parlamentarios conservadores anunció que no votaría. Esta mañana hubo una reunión entre el presidente Santos y la banca de conservadores y ni con esas pudo cambiar la voluntad de los congresistas conservadores. ¿Qué pasó? Cuando se iba a votar esta conciliación, se abrió el registro y durante la media hora que hay de votación, pues no llegaron los votos que necesitaba el gobierno. Necesitaba 51 votos para que se aprobara esta reforma, pero en la media hora solo se registraron 50 a favor de aprobar esta conciliación. Hubo siete votos en contra. Con ese resultado, pues quedó a un solo voto de ser aprobada esta conciliación. Esto significa pues un golpe, un fracaso, digamos, para el gobierno en este aspecto, en este proyecto. Aunque hay una teoría, surge una teoría que la está implementando Rodríguez Barrera, se la está impulsando, y es que esa conciliación sí fue aprobada. ¿Por qué? Porque en el Senado hay tres curules vacías, que son las de Martín Morales Díaz, Ñoño Elías y Musa Besaile, que son, digamos que ellos están detenidos, están en la cárcel. Y entonces, según la Constitución, cuando se presenta este tipo de situaciones, el quórum debe reducirse. Es decir, no sobre 102, sino sobre 99. En esa teoría, esos 50 votos sí aprobarían la conciliación, pero esa tesis fue rechazada por el secretario del Senado. Ya Roy Barreras anunció que iba a ir ante la Corte Constitucional a ver si se podría salvar esta votación y este proyecto de las circunscripciones de paz. Con esta decisión, digamos, es la última que se toma dentro del término del Fast Track, el procedimiento abreviado que finaliza hoy. Ya las plenarias del Senado se levantaron y también la Cámara terminó su labor del Fast Track en el día de ayer, Rodrigo. Rodrigo, asumiendo que sí se necesitaban los 50 votos, que es lo que normalmente se considera, ¿cuál sería el voto que faltó? Bueno, pues el gobierno ha responsabilizado al Partido Centro Democrático, que aunque estuvo en tanto debate, pues se salió a la hora de la votación. Y también de los 17 senadores conservadores, pues hicieron falta, apenas 5 conservadores apoyaron este proyecto. También la bancada de Cambio Radical no estuvo presente en la votación, aunque sí lo hizo durante el debate. Se salieron a la hora de votar. Pero más allá de responsabilizar, digamos, a estos partidos que desde hace tiempo habían manifestado sus críticas y oposición a algunos temas de la implementación de la paz, lo que el gobierno tiene que buscar es en su propia bancada, porque fueron casi 48 los senadores ausentes, la mayoría de la bancada de la Unidad Nacional, y entre esos pues había, ahí estaba el voto que necesitaba. ¿Es decir que hubo senadores ausentes del Partido Liberal y del Partido de la U? Hubo senadores ausentes tanto del Partido Liberal como del Partido de la U. Así es. Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias por su reporte y seguimos aquí en la sede de semana con el análisis de esta noticia que tiene un impacto tanto sobre el proceso de paz como sobre la política. En cuanto al efecto sobre la política, le pregunto a Larisa Pizano, editora de Política de Semana, ¿por qué se da este resultado? ¿Cómo llegamos al hundimiento, digamos, de un tema para el cual el gobierno se había jugado a fondo? Pues fundamentalmente esto tiene que ver con la oposición que Cambio Radical le hizo al proyecto desde un comienzo, a pesar de que los senadores de Cambio Radical habían votado en la plenaria, sí a las curules transitoras especiales en la conciliación decidieron apartarse de la votación. Una resistencia conservadora que en el recinto del Congreso se mencionaba, era por intereses burocráticos y también a la falla, como le decía Rodrigo, de los senadores de la Unidad Nacional que no asistieron. Llama la atención cuáles fueron estos senadores. En el Partido Liberal fueron Álvaro Ashton, Vivian Morales, que ha sido crítica del Acuerdo de Paz, Luis Fernando Velasco, que sorprendentemente no fue porque siempre ha estado del lado del gobierno, de la U no votaron ni José Géneco, ni Eduardo Pulgar y de Opción Ciudadana no votaron ni Mauricio Aguilar, ni Teresita García. ¿Cómo se explica, Larisa, que algunos senadores que votaron a favor de este mismo proyecto durante el debate no lo hayan hecho en la conciliación? Sí, no tiene realmente ningún sentido, sobre todo porque entre esos senadores había gente del Partido Conservador y del Cambio Radical que habían presentado críticas al proyecto, que se habían incluidos en la discusión de la plenaria y que en el momento de conciliar no votaron. Quienes cambiaron de posición fueron Jorge Pedraza, Nora García, Juan Diego Gómez, Miriam Paredes, Nidia Osorio, Eduardo Enríquez Maya, Daira Galvis, Bernabé Celis y Mauricio Aguilar. Esos fueron los que a último momento se arrepintieron de votar este proyecto y que terminaron ayudando a que se hundieran. O sea que más que una posición, digamos, coherente frente al fondo y frente a lo que significaba este proyecto, ¿estas personas están respondiendo a la mecánica política, al ambiente preelectoral, a la pérdida de credibilidad del gobierno? En parte sí, pero también se debe un poco a directrices de los partidos. En el caso de Cambio Radical, la directriz fue salirse de la votación el día de hoy y en el caso de los conservadores, como decía, hay un tema de prisiones burocráticas por un lado, pero también de intereses de acomodarse electoralmente en otros lugares del espectro político que están menos comprometidos con la paz. Hay un grupo de conservadores muy importante que se está acercando a la candidatura de Germán Vargas Lleras y otro que busca cercanía con el uribismo. Tal vez sintieron que al votar este proyecto tan criticado por el Centro Democrático, pues les dificultaba ideológicamente su cercanía con esas iniciativas. ¿Qué tan unidos están los partidos frente a este hecho y qué nos dice eso en general? En el caso del Partido Conservador no fue una mayoría la que no votó, sino fueron, creo que Rodrigo hablaba de cinco conservadores que no participaron en la votación y no representan la unidad de toda la bancada. Claramente no hay una unidad partidista. En el caso del Partido Liberal también se evidencia que senadores tan importantes como Vivian Morales no hayan votado esto, pues evidencian que tienen una ruptura ideológica con el partido. Y lo mismo en el caso de la U, donde hay algunos también que se están tratando de acomodar o acercarse a otros sectores. Camila, usted ha cubierto este proceso de paz desde la época de la negociación. ¿Por qué no nos ayuda a entender cuál era la importancia de estas curules regionales? El argumento principal de algunos opositores ha sido que esto beneficiaba a las FARC, porque miembros de ese nuevo partido, el partido de la desguerrilla de las FARC, podrían ser elegidos por esas curules. Sin embargo, la filosofía y el principio no era que ni los miembros de la FARC, el partido de las FARC, ni los miembros de los otros partidos pudieran participar en estas circunscripciones, sino que éstas sirvieran para llevar a la Cámara de Representantes a personas de las zonas afectadas por la violencia, de víctimas del conflicto, precisamente para que su voz llegara al Congreso durante la implementación de los acuerdos de paz y se pudieran tener en cuenta dentro de lo que se suponía era un enfoque a favor de las víctimas de los acuerdos de paz. Sí, Rodrigo, como usted lo ha mencionado, sin duda, este golpe que le ha dado el Congreso es un golpe a ese espíritu que por todos estos años como que promulgó el acuerdo de paz. Siempre se nos ha dicho que las víctimas estaban en el corazón, que eran el centro de la negociación, pero de alguna forma hoy el Congreso nos ha dicho que no es así. ¿Por qué lo decimos, Rodrigo? Porque de alguna forma, aunque desde diferentes sectores, como usted lo menciona, se esgrimió esa idea de que las FARC se podrían aprovechar y podrían tomar control de esas curules, de alguna forma las víctimas y los diferentes movimientos sociales donde se tenía en mente a quienes se les tenía en mente como dar esa oportunidad de votar para abrir esas curules, pues todas las víctimas estaban entusiasmadas de poder conseguir esos nuevos espacios de participación, de poder abrir una puerta para que esas comunidades que más habían sufrido el conflicto en el país tuvieran voz en el Congreso. Se habían pensado esas 16 curules repartirlas en 166 municipios. Esos 166 municipios son los municipios que más han sufrido el conflicto en el país. Estamos hablando de municipios de Chocó, estamos hablando del norte de Santander, de Arauca, de Caquetá, en realidad sería en ese momento toda la zona pacífica. Esos municipios eran los que iban a escoger finalmente quienes serían esos nuevos representantes que ayudarían a jalonar desde el territorio, ayudarían a jalonar la paz o al menos un acercamiento del Estado a esos territorios donde por tantos años ha estado docente. O sea que los grandes perjudicados con esta decisión del Congreso de la República, del Senado de la República, son las víctimas. Pero ¿qué pasa, Camila, en el caso de las FARC? ¿Qué significa para el nuevo partido de las FARC el hecho de que no se hayan aprobado estas 16 circunscripciones? Rodrigo, yo creo que la noticia llega en un momento donde la implementación no pasa por su mejor momento. Si bien es cierto, las FARC podrían tener allí una carta que jugar en épocas de elecciones, también uno se queda con esa sensación de que la implementación, más allá de la dejación de armas, se quedó ahí. El proceso de reincorporación, como en su momento lo denunció, lo manifestó, el jefe de la misión de la ONU llena. No, hay ciertas dificultades en los temas de reincorporación. En el caso de la reforma política, también se cayó. Si nos vamos a todos los temas de tierras, al punto uno, podríamos contarnos en los dedos de una sola mano cuáles fueron los puntos que fueron aprobados. Entonces, si hacemos un balance de lo que finalmente se pudo aterrizar del acuerdo que se negoció durante seis años, uno diría que son contadas las cosas, además de esa participación política que se les va a abrir a los mandos altos de las FARC y haber disminuido considerablemente el conflicto. Pero atacar esos orígenes del conflicto que realmente son los que nos han llevado a los ocho millones de víctimas, realmente esas raíces no se pudieron atacar con la implementación de este acuerdo. Clarisa, ¿qué significa esta decisión del Senado para el gobierno? Pues es un golpe muy duro que realmente refleja la poca capacidad convocatoria que tiene el presidente ya de las mayorías, ni siquiera pudo tener a la bancada de la Unidad Nacional comprometida votando. Y me llaman la atención dos temas de la votación de hoy que implican esa ruptura. Una que ya se predecía, que era la de cambio radical, que realmente me acaban de confirmar si hubo una instrucción de no votarlo, no hubo ninguno de los senadores de cambio radical presentes, a pesar de que algunos, como el senador Germán Barón, por ejemplo, habían votado en la plenaria a favor de la iniciativa. Y en el caso de los conservadores, el liderazgo del no estuvo en cabeza del senador Hernán Andrade, que hasta hace muy poco hizo parte de la Unidad Nacional y que sigue siendo formalmente el presidente del Partido Conservador. Es decir, esto ya es el fin absoluto de la Unidad Nacional y la ruptura definitiva del gobierno con los conservadores. Decíamos en la edición impresa de la revista Semana, esta semana, analizando lo que había ocurrido en el último año del proceso de paz, Camila, que muchos de los puntos que fueron incluidos en los textos y que fueron firmados por el presidente Santos y por Timo León Jiménez o Rodrigo Londoño, Timochenko, pues han sido modificados, tanto por el Congreso, por la Corte Constitucional, por la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, digamos, ¿hasta dónde se ha corrido la línea? ¿Qué tanto se ha respetado el espíritu de los acuerdos? Yo creo, Rodrigo, que se ha cruzado bastante esa línea. Uno de los puntos donde más se ha notado esa mano que se le ha metido desde diferentes sectores ha sido en el trámite de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, que es la norma que finalmente va a reglamentar cómo se va a manejar ese tema de justicia, cómo esas personas que están involucradas en el conflicto van a rendir cuentas ante la justicia. Yo creo que allí se evidenció bastante todas esas líneas que se han cruzado. Otro escenario que se puede dibujar es el tema de la reforma política. Realmente, si uno se fija, se cayó, finalmente no pasó, pero si uno se fija en la propuesta que había, poco se parecía a esa reforma política que planteó esa comitiva delegada desde La Habana para presentarlo. Entonces, yo diría que esa línea se ha cruzado bastante más allá de esos puntos básicos que eran, de alguna forma, disminuir el conflicto y era no tener a las FARC armadas. Para terminar, Larisa, recordémosles a las personas que nos acompañan en este Facebook Live qué era el Fast Track. Hoy se acaba el Fast Track 30 de noviembre. A partir de mañana, el Congreso vuelve a retomar sus métodos de trabajo normales. El Fast Track incluía mecanismos para hacer más expeditos el trámite y la aprobación de los proyectos de ley que se necesitaban para poner en práctica los acuerdos de La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. ¿Se podría decir que fracasó el Fast Track, Larisa? Pues con un nivel de cumplimiento del 50% de la implementación del acuerdo, yo tendría a pensar que sí fue un mecanismo que terminó, que no funcionó de manera adecuada, pero más que por el mecanismo, por la propia naturaleza del ejercicio de los congresistas y probablemente por el hecho de que el Fast Track haya coincidido con una época preelectoral en una coyuntura en la cual las campañas se adelantaron. Hace exactamente un año cuando el Congreso avaló al refrendar los acuerdos de paz, avaló también la figura del Fast Track. El presidente de ese entonces del Senado, el senador Mauricio Liscano, anunció en su discurso que este sería el Congreso de la Paz. Sin duda, pues hoy queda en evidencia que no fue el Congreso de la Paz y que primaron los intereses partidistas y electorales y burocráticos sobre los compromisos adquiridos en la Baja. Digamos que los acuerdos de paz firmados en Cartagena primero y después modificados, después del triunfo del no y ratificados por el Congreso, un nuevo acuerdo firmado en el Teatro Colón, necesitaban traducirse en leyes y en normas obligatorias, porque los acuerdos originalmente eran acuerdos de tipo político. Para eso, puesto que se necesitaba hacer un debate en el Congreso con participación de los partidos y de todas las personas que forman parte del Congreso, pero se necesitaba al mismo tiempo preservar el espíritu de lo acordado en La Habana, se creó esta figura del Fast Track que lo que buscaba era precisamente agilizar los trámites, acortar el debate para lograr ese fino equilibrio entre el respeto al acordado pero su aprobación por parte del órgano legislativo. Más adelante tendremos más análisis para saber si ese equilibrio se logró o no, pero lo que sí es un hecho Larisa y Camila es que lo que se esperaba hace un año cuando se aprobó el mecanismo del Fast Track definitivamente no se ha logrado. Muchas gracias a ustedes por acompañarme, gracias a ustedes también por acompañarnos y estén alerta para cuando se produzca otra noticia y aquí en semana estaremos listos para analizarla para ustedes. Gracias. 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 Gracias.